¡Hola gente de YouTube! Disculpe gente de Twitch, bienvenidos a uno de tu canal, este va a ser del URF, Ultra Rapid Fire, pero yo creo que le puse de título ultra rico farmeo, pero hay que farmear, campeones, es que ese modo está bueno hombre que ya fue del día de ayer, que les digo del arranque del día de ayer, estuvieron muy sadillas sin queso. No tenemos cooldown de la Q, que es que X, eh. Uy, ¿sería también tener menos cooldown de lo que es la Q? Uy, lo que pegamos unos a la Q. Vámonos de aquí, yo simplemente quiero farmear como les digo, si ellos quieren seguir peleando que peleen yo me marcho. Le voy a decir que me hubiera la mid lane. Vámonos de acá. Si ellos quieren seguir peleando que peleen yo me voy a ir simplemente a farmear. Y le voy a enfrentar a Fizz. Esto por acá. Esperar tiene sus recompensas. Parece que le faltó un poco. Bien. Soy quien garantiza la supervivencia de tu lado. Tuk Tuk, una gana nunca sencilla en las manos. Fallar la... ¿Cómo se llama? Fallar la E, por desgracia. Podemos desviarlo. Si gastar la E lo farmeamos. Perfecto, podemos farmearlo. Y fallar lo que era la Q, por desgracia. Vamos a llevarnos lo que es más ping war. Bueno, igual ping war creo que no nos van a venir tan bien en este modo. Creo que no nos van a venir tan bien en este modo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, salió a Zoe, todo más también confío en Zoe ¿Y qué quieres sinceramente? A ver, es un contacto flip-flinchando lo que es la midlane Entonces podemos ir riendo por lo que es la bot Otro menos Vámonos de aquí, cosas de Camilo Y fallé todo el combo y a pesar de eso andamos aquí vivos Imagínense si metiera bien el combo Pero es que les digo sinceramente de Camilo, además de XD Vamos a seguir, estamos como leo puede sacarme una doble Con esto me voy alivianando un poquito, no al 100% como leo me aliviano un poco Porque hay que pelear lo que es dragón y también hay que pelear lo del heraldo Vámonos de aquí Esto por acá Otra menos Era lo que les decía, ya animamos Pues igual como le digo no fue buena la partida, estuvo buena sinceramente Fue una buena partida, aparte me ha agradado como le digo como salió todo Vamos a darle otra partida a ver como le digo a ver que tal nos va Pero igual como le digo a Camilo me pareció un mal pick, me pareció un pick bueno El único problema como le digo es que no sé jugarlo pero si es un buen pick De un momento voy a ir, como decirlo, voy a ir dándole honores yo creo que a Poppy Poppy se la rifó, eso no lo voy a negar Poppy como le digo mis respetos, Poppy se la mega rifó, se fue sus Poppy jugazos, Poppy plays A ver el daño no está nada mal Es muy poco daño pero si pegamos algo Y aparte lo que tiene que cubrir a Camilo es que pueda auto mitigar Y tanquearse una buena agencia de daño por lo que es su escudo Lo que le digo no está mal del equipo sinceramente Hasta creo que como le digo que el mismo equipo se pasa lo que es el juego Quiero decir como le digo aquí simplemente haciéndome el objetivo La virgen Y también de lo que fue el equipo Ya se acabaron ya partida Quiero decir sinceramente Ahora voy a probar con Blizzcramp Si no lo banea mejor Blizzcramp A ver como le digo a ver que sale, a ver que resulta Pero la virgen, la mera verdad con el URF Vamos a darle honores A Twitch, Twitch se la mega rifó Ay pero como le digo que quiere como les digo todo esto No hicimos nada de daño No Oh muy buena de lo que es su comulidad Como se llama de Veigar Ay que bueno el equipo sinceramente Bueno y que que es sinceramente esta tradición Full como le digo full wavanzas en la toble Ojito Brier se hizo el uno contra uno creo Vamos a llevarnos yo creo que un Pink Ward y marchémonos Vamos a seguir como le digo con la tradición Y el Minion No Vamos a seguir mientras De todo modo el ataque de ¿Cómo se llama? Del Panagüey no está mal Está bueno Y a ver como le digo va Esplipullando así que nada mal Vamos a seguir Simplemente hay que acertar como le digo una Q Esto por acá A ver nada mal Deciramente que lo digo con el pana Güey Ay que les digo Si aceptamos los ¿Cómo se llama? Los CC Pues hacemos maravillas Vamos a dejarle su away Es por acá Lo peor es que fue ya como le digo la Q Que feo el mío sinceramente Y muy buena habilidad de Panagüeya Que esa habilidad lo que hace es dar no menos Sabe movimiento Como le digo nada mal Y ojito con el pilar Al pilar se la sabe Hasta robando junglita Que peor como les digo Vámonos de acá Uh buenísima Buenísima Brota de las rifastes Pues sí Pues sí Él termina Como les digo Uno ¿Cómo era? No Veinte y uno En ranked Imagínense en este modo No me lo quería imaginar Cuando veamos el score Ahora por acá Un guard por acá también Lo peor es que fue ya como le digo Falla la habilidad Vamos a movernos Ok Catorce segundos No está mal No es mucho como le digo Mucho cooldown Está como le digo Bien Esto está libre Casi De todos modos Como le digo A mí me faltó mucho daño Vámonos de aquí Vamos a marcharnos de una vez Qué equidad Sinceramente eso Eso no está equidad No sé como le digo Cual será la definición de XD Porque literalmente Fuimos simplemente Por la kill Le brincamos en toda la cara Y le detonamos la R Como le digo En toda la face Vamos de acá Me tomó hasta Waze Hizo la doble Ahí está No, algo para pura burger Lo que literalmente Solamente me fui por la kill Yo voy a empezar a jugar Un poquito bien Ya, boludo Ya troleé demasiado Vámonos de acá Ay, qué equidad Sinceramente Vámonos de acá Qué leo Sinceramente Vámonos de acá Yo me marcho Por si acaso Yo me marcho por si acaso Le obligo Muy equidad Toda esta partida Créeme que no tiene mucho sentido Perfecto Acabamos Aunque sea con Yana Primero como le digo La farmeamos Vámonos de aquí Yo con sacar la kill De Yana Ya soy feliz Tampoco le pido mucho En esta vida A veces con muy poco Podemos llegar a ser feliz Yo diría que él se la marcaba Y no era broma Oigan A mí me tenemos Tengo unos guantazos Es que se Miren lo que quitamos De una sola habilidad Va a caer aquí Creo que puedo Enchotearme a alguien No Ay Digigo el play Ahorita fue una buena partida Sinceramente En que muy equidad Como les digo Aún nos faltó Un poquito de daño Pero a mí nos pegamos Algo Que otro campeón Estará bueno Podría probar Leona Ya que Leona Lo que tiene Tal vez no tenga tanto daño Como Blitzker Pero si es muy molesto Por todo el cese que tiene Vamos a darle honores Al pan de Raccoon Que tremenda Tremenda juega Se aventó Hasta le dieron una S Es que como le digo Se la rifó Vamos a ver la gráfica de daño Es que o sea Miren esto 37.000 La virgen Nosotros pegamos algo Pero muy equidad Esto para acá Creo que sí Voy a empezar Con lo que es la E Ok Por lo visto La E de Leona También puede Atravesar varias tropas La virgen Pero podemos como le digo Meterles hacia varias fichas Si se caen como le digo Mucho a Melee O a nuestro rango Uy como le digo Tremendo pepe Bien insano Ese si fue como le digo Demasiado insano Es lo que le decía Muy buenísima Bro buenísima Es que también Estuvo como le digo Demasiado close Lo que fue El Battle Royale En la botlane Buenísima Bro buenísima Esto por acá Que les digo sinceramente Ay bien Y que buena Me tiro paro Lo que es la señorita Eh Como se llamaba La señorita Como se llama Poppy Que humilde Protegiéndome la torre Vamos a llevar unos guantes Descarchados Y a lo mejor Nos vamos a A como se llama Dragón Se imaginan Que le gane Con puro Con pura habilidad Así Vámonos de aquí Que les digo Además de X Eh Que le gane Vamos a seguir Los que también Tanqueamos Este por acá Oye que le digo Tremendo Pepe Venis dando Esta zona Ah Pero igual Como le digo No fue una mala derrota Buena buena partida Ojo El Gargas Gana Ojito con el Gargas No Ya Ya el equipo Como dicen No Como dicen No presionó más Pero Gargas Solo se la marcaba Luego que faltó Como le digo Un poquito más de presión Para que va a venir Zack Y Zack Se alcanza a defender O igual Se le sigue marcando El Gargas Lo que dice Easy Vladimir Si aún no hemos ganado No cantes Victoria Gargas Dijo No 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 Qué onda Con esta partida Lo que juega El Gargas Literalmente Chicos No me pregunten Que acabamos de ver Que ni yo Lo sé Sinceramente No sé Qué acabamos de Acontecer Con esta partida El Gargas Tremendo movimiento Se aventó Menudo Se puso A menear La barriga Y salió eso Vamos a darle honores A Gargas A Mil Rakul Lo hizo muy bien En esta partida Pero es que Esta Esta victoria Que nos aventó Gargas Qué les digo Vamos a ver Las gráficas X Es con Kenem Pero Y bueno Lo culpo Quiero ver El automitigador Qué tanto Tanqueamos A ver 10.000 Es muy poco Se me ocurrió Algo Jugarme Rammus Pelear Peleamos Qué les digo Sinceramente Lo aparentemente Sigamos teniendo Presión En otras líneas Creo que El objetivo No solo van a ser Lo que es el equipo Van a perezar Más lo que es Tirar ya a torres Veo gente Rotando a la Midlane Realmente el Panarok Está aquí Con el Dragoncito Aunque también Deberíamos apreciar Lo que es el tiempo ¿Cómo se llama? Del ¿Cómo se llama? El tiempo del Baron Que luego se nos acaba El tiempo Y no va a tener la mejora Pero igual un Dragoncito También Muy choco Que es algo Muy a tener en cuenta Vamos a seguir Aunque no necesariamente Vayan a pelear O vayan a hacerse Del objetivo Esto por acá Esto por acá Quitemos esto De una vez Lo que es Como League of War Esto por acá Y sigamos Tremenda partida Sinceramente El equipo Se la mega marca Tanto PEP Literalmente No veo Literalmente Lo que es la pantalla Nada más veo Que hay pura acción Tras acción Creo que esta la ganamos No hay que preocuparse Vieron Muy apenas Pero la ganamos Creo que ya cerramos Ya partida Tenemos superioridad Sí, creo que como le digo Ya podemos cerrar partida Vamos a llevarnos Máscara abismal Esto reduce resistencia Porque hay muchos tanques Siguiente objeto Que no vamos a llevar Va a ser Rukendo Bueno, este objeto Esto nos da más daño Mágico Aunque también Esto está bueno Creo que esto es Más daño Pero déjenme ver Si no recibe daño Ok, esto simplemente Nos da un escudo Disculpenme Esto es un escudo Pero creo que mejor Me voy a llevar Lo que es El resplandor Vámonos Ya cerrar partida Chicos Esto ya está GG Oye, el Sion ¿Cuánta vida tendrá Sion Ahorita mismo? Con 9000 de vida La Virgen Vamos a dejarlo en GG O el play Bueno, no escribí bien No lo cansé de escribir Pero como le digo La Virgen En esta partida Sinceramente Todo lo hicieron muy bien El pana Raccoon Con las iniciaciones Engage Engage También hizo muy bien Lo que es Sion Con todas las kills Sack con todo el daño Que tuvo Ya que Sack Fue un carry Como le digo Con el daño AP Porque se guanchoteaba Sack Iba por Bueno, no se lo guanchoteaba Pero si le bajaba Mucha vida Mi respeto Vamos a dejarlo a Raccoon Y Malzahar A ver, Malzahar No lo noté mucho en la partida Pero también lo hizo Como le digo Muy bien Todo como le digo Lo jugaron perfecto La mera verdad El engage Como le digo Del pana Raccoon Pero Una gran disculpa Pero lo que es Como le digo Sack Mucho con el daño Creo que iba AP Pero mucho Ojo ahorita lo que quiero Es el automitigado Bueno Mi respeto Pasión 158 mil La virgen Sinceramente Hasta aquí voy a dejar el directo Muchas gracias Como vieron este directo Que créanme Que lo que es el VRF No tiene mucho sentido Que digamos Igual está bueno el VRF Para desestresarte O relajarte Porque este modo Como le digo Es muy de chill Muy de panas En este modo Puedes estar aventándote las cajas Por todo lo que te encuentran Y vieron Era Sack Full AP Muchas gracias Como vieron este directo No lo vi en como el Sado Habla Hace el ejercicio Cuídense No vemos No vemos No vemos Y muchas gracias Para el Raccoon Por acompañarme En las partidas Y rankear conmigo Bueno rankear No por jugar al VRF Conmigo bro También muchas gracias El El Pen 3 D 0 R 0 3 Por tu comentario bro Nos vemos Cuídense Nos vemos Nos vemos Nos vemos